Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de cosas variadas y bueno, voy a ir empezando, que me han comprado y me han regalado algunas cosas lo primero de todo, compré esta vela de las tiendas casa, de las que son lustig pero la compré en este tono así verdoso, que es tal cual lo veis en pantalla porque me hizo gracia, porque mi color favorito es el verde y costaba, lo podéis ver ahí, 1,59 luego otra cosita que me compré de cara al segundo cuatimestre de la universidad fueron estos bolígrafos de gel, colores pastel, ves que hay algunos rosa naranja, amarillo, verde, como azulado y murado vienen 10 y costaban como podéis ver ahí 2,50, los compré en un bazar japonés y luego mi madre me regaló, que me hizo muchísima gracia esto, que es una hucha, aquí me veis reflejada es una hucha, podéis ver, que tiene como forma de bomba pero lleva una calavera aquí y otra aquí luego para meter las monedas ahí arriba y luego se sacarían por aquí abajo y me ha hecho muchísima gracia, la verdad bueno, os enseño dos cositas más que he comprado en prima siro dos bragas una de ellas es esta, con este dibujo de como un oso panda ahí lo podéis ver nada, no se hacía con esto de arriba así en rosa ese dibujo por ahí detrás no trae nada y valía 1,50, lo podéis ver ahí y luego otra que es que me hizo mucha gracia que es del mismo estilo, trae esas cebras ahí y luego, bueno, esta pegatina la quitaré voy a poner look at my back veis en las cebras y el back, pues son el culo de las cebras unidos y me ha hecho muchísima gracia también y su precio es también de 1,50, lo podéis ver ahí y de estas hay más estilos en prima y bueno, hasta aquí el haul variado es pequeñito este pero es que quería subirlo por si queréis comprar las cosas que os he enseñado como siempre espero que os guste que le des a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí